Instalado en el Estado Azul, equipo regional que iniciará investigaciones de crímenes políticos realizados entre 1958 y 1998 como parte del trabajo que adelanta la Comisión de la Justicia y la Verdad. Estamos creando 15 equipos de trabajo estadales que sirvan de apoyo a la Comisión de la Justicia y la Verdad para que los ciudadanos y ciudadanas de otras regiones del país, que en aquella época no hicieron su denuncia porque además no se podía denunciar, porque se convertían en sospechosos, le allanaban sus casas, los reseñaban. Era terrible la persecución y la violación de derechos humanos que se hizo durante la época contra el movimiento popular y revolucionario, pues que ahora sí pueden denunciar. Ahora sí pueden denunciar, a través de estos colectivos se canalizaría su denuncia en el Ministerio Público, se formalizaría y se abrirían los expedientes y las investigaciones de vida para las sanciones de vida. Los integrantes de esta comisión tendrán la tarea de recabar pruebas para sustentar actos de tortura y asesinatos contra líderes populares de la época. Aquí en el Zulia tenemos varios compañeros, como Carlos Portillo, como Galo Pérez, como Julio Tellería, muchos que fueron víctimas de esa situación. Tenemos el caso del motilón de Márquez, el compañero que fue asesinado, producto de esta represión de la política de terrorismo de Estado que tuvimos aquí en Venezuela en el periodo 58 hasta el 98. Ya son 15 los equipos instalados en el país para investigar los más de 3.000 casos detectados por la Comisión de la Justicia y la Verdad. Gracias. 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 Gracias.